En el Valle de México se observa en paradas de autobuses y lugares estratégicos una frase muy polémica. Una frase que incluso hizo enojar al presidente de la república el día de ayer. Una campaña que dice, quédate en casa, quédate vivo. Mire lo que generó. Para concientizar a las personas que hasta este momento no creen en la pandemia, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas lanzó la campaña, quédate en casa, quédate vivo. Si la pandemia pasó de la fase 1 a la fase 3, la comunicación no podía quedarse en la fase 1. Lo que teníamos que hacer nosotros era ser muy claros, muy contundentes, hablar de frente y con veracidad con el ciudadano y explicarle cuáles son las consecuencias de no quedarse en casa. Con mensajes como no quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd, si sales matas, si sales mueres y mejor encerrado en casa que bajo tierra, los creadores no consideran un mensaje violento, a pesar de que pocos mexicanos tienen el privilegio de quedarse en casa. Si te fijas, es una campaña que tiene un objetivo muy extraño, porque lo que queremos es que la gente no la vea. Si la estás viendo, es que posiblemente estés en el grupo de los que está negando la amenaza y no está acatando las medidas. Y a ellos les estamos hablando, entonces efectivamente es una campaña contundente, dura. Si la pandemia está en fase 3, pues la comunicación tiene que estar en fase 3. Estos mensajes y otros más fueron colocados en las calles de la Ciudad de México. Tenemos documentación académica de crisis que se han presentado en otros países alrededor de epidemias como esta, por ejemplo en Asia o en Europa, o incluso ejemplos de países que van más adelante en la crisis del COVID, donde se habla que en esta etapa la comunicación tiene que ser dura. A pesar de los resultados en todo el mundo, no todos están de acuerdo. Entonces, yo respetuosamente no avalo esa campaña. No soy partidario del autoritarismo. Ojalá y la retiren y que confiemos en la gente. No acatamos lo que dijo en la conferencia como una orden de bajarla, sino simplemente él, y estoy consciente, no le parece el tono correcto y es una opinión, digamos, adecuada, pero eso no quiere decir que tengamos que bajar la campaña. De Pisa y Corre, con información de Jorge Chamorro. Precisamente los publicistas de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas lanzaron esta otra campaña en redes sociales que sigue igual de polémica. Este 10 de mayo, no chingues a tu mano, ¿no? No la expongas. Y tiene, o sea, a ver, tienen razón, chino. Si la quieres, no la saques. O sea, mamás, es más, no se dejen sacar. Mijito, si me quieres, déjame aquí en la casa. Si me quieres, mira, con sana distancia, prepárame un molito, ¿no? Tú comes ahí en la sala, yo como aquí en el... Digo, también hay muchas cosas que estamos todos apretados, ¿verdad? Pero no salgan. No los expongan. No expongan a sus madres. Si tienen madre, no la expongan.